Ya será de día cuando mis manos muertas Cuelan aún la greste fragancia de tu cuerpo Y el sol de tu ombligo sea un recuerdo en la línea de mis labios Ya la luz de la mañana entrará provocadora por las rendijas de las persianas Cuando mi boca seca extrañe la humedad de tu espalda Y mi pelo elmarañado se percate de la ausencia de tus dedos tejedores Ya el día gritará tu ausencia Y mis ojos despabilados busquen tu sombra Y solo encuentren el espejo vacío de tu imagen